Fueron horas de mucho trabajo, de mucha preocupación para dejar todo en orden y comenzar con la prestación del servicio que a partir del 22 quedó a cargo de SAPEM, las líneas 504 y 519A, agregándose, adicionándose a la 502 que ya teníamos. ¿Cuáles son las expectativas? Porque, digamos, en la gente hay muchas, hay mucho optimismo. ¿De parte de ustedes son cautelosos? Somos cautelosos, pero tenemos un ordenamiento de prioridades como para ir recuperando la normalidad en la calidad del servicio. Lo esencial, entendemos, en un servicio de esta naturaleza es que se cumpla con los horarios comprometidos, las frecuencias sean para las personas que tienen que usar el sistema previsibles, que se cumpla con esas frecuencias y que el estado de las unidades, a pesar de lo que significa muchas veces circular por calles de tierra y demás, que el estado de las unidades sea de un aseo tal, de un nivel de limpieza tal que denote un respeto por el pasajero. ¿Sí? Que los colectivos estén en condiciones que no sea molesto para una persona tomar colectivo. ¿Es prematuro hablar por ahí de modificación de recorridos, teniendo en cuenta de esto que hablábamos del estado de las calles? Yo creo que el tema de los recorridos es un tema en el cual hay que avanzar, hay que ser muy prudente, hay que ser prolijo y hay que apuntar a un estándar de soluciones que sea bueno para el pasajero y para el sistema a nivel agregado. ¿Están evaluando e incorporar las rampas a los micros nuevos o van a esperar cómo se desarrollan las que ya se han utilizado, las que se están utilizando ahora, que ya han sido instaladas? Sí, sí, sí. ¿Cuál es la idea? La idea es definir un cronograma y un programa para atender toda la cuestión de la accesibilidad de las unidades, ocuparnos de la cuestión, pero hacerlo igual que con el resto de las cuestiones, del mismo modo que con el resto de las cuestiones del sistema, de manera prolija y ordenada. Es decir, no dejar de tener en cuenta ninguno de los aspectos que se relacionan con este tema de la accesibilidad y una vez que se asume un compromiso de avanzar en alguna solución, bueno, que ese compromiso sea cumplible.